Rafa, ya hablando más de historia y de su trayectoria por Millonarios, quisiera saber, usted como persona y como jugador, ¿cómo fueron esos momentos donde la crisis de Millonarios sobresalía? Más de lo deportivo. ¿Usted por qué decidió quedarse en Millonarios? Pues Millonarios tuvo una buena actuación en la Sudamericana en el 2007. ¿Pero usted por qué decidió quedarse en Millonarios? ¿Cómo fueron esas situaciones dentro del Camerino? Porque mucho se dice, pero pues nada de realidad. Son etapas que, bueno, en lo personal, cuando estuve en Medellín las viví. Ya muy temprano era el que de pronto se demoraran en pagarme a mí un auxilio de transporte, un auxilio de vivienda, que no le pagaran a la señora que obviamente me hacía, era en la casa de hogar donde yo vivía, la señora que tenía que hacerme el alimento, el almuerzo, las cosas así, no le pagaban. El tener que desayunar o almorzar algo muy liviano, una arepa con agua de panela y mantener el día así como esperando a ver si había algo más. O sea, viví esa etapa de sufrimiento, esas cosas que de pronto cuando estuve en Millonarios lo que pude hacer fue tratar con compañeros, el caso de Estrada, el caso de Araujo, de otros compañeros de la época, Omar Rodríguez, ayudar a los jóvenes, a los que de pronto no tenían para los transportes, a los que no tenían de pronto para la doble jornada ir a la casa y volver. Entonces tratamos de darles el almuerzo, de invitarlo a la casa de algún compañero, y nos reuníamos y almorzábamos todos. Tratar de liberar como esa carga económica que se estaba viviendo en ese momento. Nunca pensé en irme porque pienso que uno tiene que ser consecuente con las circunstancias en ese momento y tratar de luchar y buscar ganarse un lugar. En el 2006 fue el año en el que nunca, digamos, no tuve un partido con Prince, que fue quien tomó el equipo en el 2006, digámoslo así. No tuve un partido con él y en el 2005 había tenido casi el 90, 95% de participación en el equipo. Tenía muchos amigos, familia, periodistas que iban a la finca y me decían váyase para Quindío, váyase para Pereira, pida que lo presten, no sé qué aquí a quién no va a jugar. Pero vuelvo a lo que te digo, era asumir esa circunstancia que estábamos viendo como institución, como equipo y estar ahí pegado. Yo sabía que si era la voluntad de Dios, al 2007 iba a jugar e iba a estar otra vez posicionado como lo había hecho en el 2005. Y así fue, porque el 2007 fue un gran año con una sudamericana, con un profe Juan Carlos Osorio que me dio la oportunidad y con un profe Mario Banemera que salió con nosotros en sudamericana haciendo figuras. Así que a veces uno tiene que asumir un poquito esos momentos críticos y no dar, como se dice, la espalda o huir a esas circunstancias y vivirlas, que de todo se aprende. ¡Gracias! ¡Gracias!